¿Qué tal, fútbol adicto? ¿Cómo estás? En este vídeo te voy a explicar con todo lujo de detalle los 5 factores que influyen en el cálculo del valor de mercado de un futbolista. Y es que sabemos que los futbolistas tienen precio. ¿Cuánto vale un jugador? ¿Cuánto vale mi jugador favorito? 100 millones de euros, 10 millones de euros, 15 millones de euros, 200 millones de euros. Pero, ¿cómo se calcula este valor y por qué? Antes de empezar, dale un like así de grande al vídeo y dime en los comentarios si tú ya sabes cómo se calcula el valor de un futbolista. Punto número 1. Las estadísticas personales a corto plazo. ¿Qué significa esto? Muy mucho, se tienen en cuenta muy mucho las estadísticas de los últimos meses. Goles, asistencias, minutos jugados, titularidades... No es lo mismo que en los últimos 3 meses lo hayas jugado todo. Hayas metido 10 goles a no haber jugado prácticamente nada, haber metido solo un gol, haber dado muchas asistencias o pocas... Todo eso hace que los valores de mercado del futbolista se corrijan al alza o a la baja. Punto número 2. El equipo en el que juegas y los resultados del equipo, posibles títulos, también afecta, no es un mito. Por muy bueno que sea un jugador, Leo Messi, dicen que ha sido el mejor de todos los tiempos, otros dirán que no, si hubiese estado jugando a Leo Messi toda su vida en el Racing de Santander, no hubiese ganado tantos balones de oro, porque el equipo influye. Es decir, un jugador que está en un equipo ganador, que gana la liga de su país, y que gana una Champions League o una Copa de América, o lo que sea que gane, una Copa Libertadores, tiene más posibilidades de incrementar su valor de mercado. Pero también es muy importante, dentro de lo que es el equipo, el país en el que juegas. No es lo mismo ganar la liga española o la Premier League o la italiana, que ganar la de Arabia Saudita, que con todos los respetos, pues es de una categoría inferior a las otras ligas que hemos citado. Y por consiguiente, un jugador con igualdad de estadísticas en los últimos meses, punto uno, pero que juega en un equipo de una mejor liga, y que además está ganando títulos, su valor de mercado se ve afectado, al alza o a la baja. Punto tres, traspasos que se hayan podido pagar recientemente por ese jugador. Y te lo explico rápidamente. Si, por ejemplo, un jugador ha sido traspasado de un equipo A a un equipo B y han pagado 50 millones de euros por él, el valor de mercado de ese jugador, si previamente al traspaso era de 5 millones, lo lógico y normal es que el valor actual se aproxime a esos 50. ¿Por qué? Porque el mercado ha hablado y ha dicho que ese señor, ese futbolista, cuesta 50 y ha pagado por él. Así que, sí, los traspasos influyen muy mucho recientes en el valor de mercado de un futbolista. Punto número cuatro, la edad y la proyección que van ligadas de la mano. No nos pensemos que no influye la edad. Está claro que jugadores longevos como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, incluso Benzema en Arabia también está de máximo goleador ahora mismo. Rinde muy bien. ¿Quién no quisiera tener en primera división de España hoy en día, salvo un Madrid o un Barça, que posiblemente también le quieran a Leo Messi? Todos los demás equipos, titular, con 37 años, o Cristiano Ronaldo, sin duda alguna. Pero, ¿tú pagarías 200 millones de euros por Messi o Cristiano Ronaldo con su edad actual? La respuesta es, puede que los pagues. No te digo que no, pero no tiene ese valor de mercado. Por ese motivo, tienen un valor mucho más reducido a día de hoy del que tuvieron hace años. Porque puede que este año sea el último de su carrera, o puede que el siguiente. ¿De acuerdo? Sin embargo, un jugador más joven con proyección, rápidamente vemos que se les potencia el valor de mercado. Es así, es ley de vida. Alguien que tiene 23 años, y está rindiendo a primer nivel estadísticas potentes en los últimos meses, en un equipo puntero que además gana su liga, o gana la Champions, o gana cosas importantes, o su selección nacional, ese señor, ese futbolista, ese chico, le quedan 5 o 10 años de fútbol al máximo nivel. Tiene lógica que su valor de mercado pueda ser más alto, porque pagar por esa persona 150 millones de euros, en vez de por un viejo que está a punto de retirarse, por muy bueno que siga siendo a día de hoy, le va a permitir amortizarlo en el paso del tiempo. Porque esos 150 millones de euros teóricos que pago por ese joven, va a haber un año 1, un año 2, un año 3, un año 5, que me va a dar rendimiento. Y Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, repito, de un año para otro se les va a acabar el gas, porque son mayores y es ley de vida. Y para muestra un botón, porque Lewandowski es actualmente el pichichi de la liga española, está en un estado de forma increíble, lo mete todo, y el balón. Y la cuestión es que tiene 36 años, y su valor de mercado actualmente, está si no me equivoco, en los 15 millones de euros, que no está mal, pero es que Lewandowski estuvo en los 90 millones de euros, en el pasado, cuando tenía proyección, y quinto, y no por ello menos importante, lesiones de gravedad. Si un jugador, tiene muy buenas estadísticas personales en los tres últimos meses, su equipo es top internacional, tiene 22 años, 25, una proyección, una edad muy buena para el fútbol, para tener un futuro, y se rompe el ligamento cruzado, su valor de mercado desciende drásticamente. Y una vez más, vemos un ejemplo triste, no negativo, en una persona como Ansu Fati, jugador del FC Barcelona actualmente, que hace 4 o 5 años, tenía un valor de mercado de unos 80 millones de euros. Era como Jamal casi a día de hoy, de ese nivel, decían que el próximo Messi, Ansu Fati, y se rompió en la rodilla, tuvo una lesión larga, larga duración, recuperación dura, cesiones a otros equipos, no jugar, no ganarse la titularidad. Actualmente, su valor de mercado, creo que está por los 10, 15 millones de euros, y sigue siendo muy joven, así que sí, las lesiones de larga duración, las lesiones graves, también afectan, al cálculo del valor de mercado. Si has llegado a este punto del vídeo, y no lo has hecho ya, suscríbete al canal, y únete a esta comunidad de amantes del fútbol. Te dejo por aquí una sugerencia de vídeo, que podría interesarte, y por supuesto, el canal de mi novia Miss Brawler, si te gustan los videojuegos, el gaming, pásate por allí, y salúdala de mi parte. Un besos.